El próximo 1 de julio reabriremos parcialmente Gastelogache. Vamos a establecer un recorrido circular de Urizarreta a Hermo, pero de momento no se podrá llegar a la zona donde se produjo el desprendimiento ni tampoco acceder al islote. En los últimos meses, además de la zona donde se produjo el desprendimiento, el personal técnico ha analizado toda la ladera al completo. Se han sectorizado las actuaciones a realizar, en función de la problemática de cada una de las zonas. En primer lugar, vamos a reabrir la zona que presenta mayor estabilidad y donde ya se han iniciado los trabajos para su reapertura con todas las garantías de seguridad. Posteriormente, a finales del mes de julio, tenemos previsto abrir la zona entre Hermo y Lurgorri. Y ya a comienzos de otoño, reabriremos la parte cercana al desprendimiento y se podrá subir de nuevo hasta la ermita. Estas reaperturas progresivas se producirán después de que concluyan los trabajos establecidos por el personal técnico para garantizar la seguridad de las personas que accedan a este biotopo protegido. Una garantía de seguridad que ha sido nuestra prioridad en los últimos meses. Lo es ahora y lo será en el futuro. De hecho, vamos a mantener colocados sensores en la ladera para conocer si se producen nuevos movimientos de terreno. Y se consultará de forma permanente también los registros de precipitación en la estación meteorológica de Machichaco. De esta manera, podremos adoptar las medidas necesarias en caso de que así lo requiera la situación. Además, vamos a mantener el sistema de ticketing que veníamos utilizando antes de que se produjera el desprendimiento para controlar los flujos de visitantes y contribuir así también a garantizar la seguridad durante la visita a Gastelogache. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!